Lo que se discute en este momento es si el presidente debe o no debe ir al Congreso de la República. ¿Qué es lo que indica el proceso que debería suceder esta mañana? La resolución del Tribunal Constitucional ayer respecto a la medida cautelar no se funda sobre un criterio jurídico que hubiese sido lo conveniente. Se funda, entre otras cosas, me parece, no conocemos el texto de esta resolución sobre un criterio político de una situación que podría presentarse hoy día en el Congreso en el sentido de que no habrían los votos para declarar una vacancia. Ante tal escenario, yo creo que el presidente de la República debe ir en un breve tiempo para exponer también de una manera muy, digamos, precisa algunos aspectos que crea convenientes para aclarar los hechos que habrían motivado toda esta situación y la presentación de una moción de vacancia. Yo creo que en todo caso, para la solución o la votación, es importante que la defensa técnica, que ya está conocida, haga todo, digamos, el tema de la defensa del presidente de la República. Pero desde el ámbito político, esa decisión la va a tener que tomar el señor presidente de la República para ver si él considera conveniente asistir o no. Es una decisión que está librada a su voluntad porque él no tiene la obligación de ir personalmente, así lo establece el reglamento del Congreso, es potestativa, pero desde el punto de vista político podría ser un buen gesto y esperamos que también el Congreso de la República tenga un comportamiento adecuado y que pueda respetar también lo que representa el jefe de Estado, que representa a toda la nación, nos representa a todos y creo que en esa calidad merece también un trato respetuoso a fin de que esta crisis política pueda conducirse por los causes de un sistema democrático que se debe caracterizar por el respeto de las competencias de cada uno de los poderes. Bueno, eso podríamos preverlo porque ya hemos visto cómo se han comportado los congresistas ahora último, nada más, ¿no? en la moción de censura a la ministra de Economía. Pero hay algo más que también nos ha llamado mucho la atención a todos, en realidad, respecto a lo decidido por el Tribunal Constitucional y es esta exhortación que le hacen al Congreso de elevar de 87 a 104 los votos necesarios para la vacancia, es decir, ya no solamente los dos tercios, sino prácticamente los cuatro quintos del total de los congresistas. ¿Lo puede hacer el TC? ¿No es potestad del mismo Congreso modificar su propio reglamento? El Tribunal Constitucional en sus resoluciones puede hacer exhortaciones, pero creo que esta exhortación para mí era inoportuna. Inoportuna porque hacer una exhortación significa prácticamente ir al fondo del asunto y ayer el Tribunal Constitucional solamente se ha pronunciado sobre la admisión a trámite de una demanda y sobre la solicitud de una medida cautelar, que no son aspectos de fondo. Si bien tiene que comprobar algunos aspectos como, por ejemplo, ver si la controversia está vinculada a dos organismos o poderes del Estado, que evidentemente lo es, y también otro elemento objetivo, es decir, si las competencias que están en pugna también tienen relevancia constitucional, que es obvio, se trata del ejercicio de una facultad que la Constitución le reconoce al Congreso, pero que el Ejecutivo dice que se esté ejercitando de una manera que invade sus propias facultades. Eso ha dado lugar a que se admita la demanda, pero la exhortación sobre la elevación de la votación para que esta se haga con cuatro quintos, que representa 104 votos, es una exhortación que podría haberla hecho cuando emita la sentencia sobre el fondo del asunto, no ahora. Así es, como bien dice, esta es una prerrogativa que tiene el propio Congreso por su autonomía normativa. El Congreso tendría que modificar su reglamento, como ya lo hizo en el 2003, cuando el propio Tribunal Constitucional, una sentencia de inconstitucionalidad, verificó que para abacar al presidente de la República, en ese entonces era solo necesario tener el voto de la mitad más uno de los congresistas, que equivalía a 60 votos. Y esta era una decisión muy trascendente que debía estar sujeta a una votación calificada. Y entonces, en esa sentencia, exhortó al Congreso para que se eleve esa votación a una votación calificada. Sí. Doctor Urbiola. Esta exhortación y modificó su reglamento, y ahora se necesita dos tercios, o sea, 87 votos. Lo propio podría haber hecho cuando se expida la sentencia. Por eso yo considero que ha sido inoportuna, en este momento, hacer esa exhortación, que no se ha aprobado, pero que, en todo caso, me parece a mí que no era adecuado hacerlo ahora. Doctor Urbiola, ¿y usted comparte el razonamiento del Tribunal para negar la medida cautelar? Porque lo que ayer dijo la presidenta, Marianela Ledesma, es que no encontraron urgencia para aceptar la medida cautelar, porque confían, se interpreta eso, no confían en lo dicho por los líderes políticos, algunos se han pronunciado en contra de la vacancia. Entonces, en ese escenario, ellos decidieron que no había peligro, y por eso es que niegan esta medida cautelar. ¿Usted comparte ese razonamiento? Yo hubiese preferido que la resolución sobre la medida cautelar tenga una base eminentemente jurídica, aunque no podemos negar que el Tribunal Constitucional es un tribunal político, no en el sentido de que pueda desarrollar una política partidaria. Interpreta una carta política, que es la Constitución, y tampoco puede dejar de lado la previsión de consecuencias de una decisión que podría quizás alterar más los ánimos y agravar más la situación de crisis. Incluso, la prueba es de que algunos grupos políticos ya han mostrado, digamos, simpatía con esta decisión, en el sentido de que es una decisión prudente, aunque no está basada jurídicamente en lo que aparece en el expediente, sino en, podríamos decir, hasta opiniones extra proceso, pero que tampoco el Tribunal podía dejar de tomar en cuenta para tomar una decisión. Ahora, doctor Uriola, si me permite, el abogado defensor del presidente Martín Vizcarra, ahora que vaya al Congreso, ¿qué es lo que va a defender? ¿Va a defender el hecho de que no calce la incompetencia moral para abacar al presidente? ¿O va a defender las supuestas irregularidades que ha cometido el presidente, según los audios escuchados? En este caso, la moción de vacancia que se ha aprobado y que se ha puesto a debate incluye unas atribuciones sobre inconductas del presidente y que están vinculadas a los hechos que han sido revelados en los audios. De tal manera, seguramente va a tener una estrategia de aclarar que esos hechos no son, digamos, suficientes para configurar una permanente incapacidad moral que, si bien puede haber intervenido el presidente, no configuran esa causal y que el presidente está en uso absoluto de sus facultades mentales y morales para poder continuar en el cargo. Esa sería, en todo caso, la estrategia y seguramente el debate va a girar en torno precisamente a qué concepto o qué, digamos, interpretación se puede dar a esta causal prevista en el artículo 113, inciso segundo de la Constitución, que a lo largo de los años, 1839 en que se incluyó, claro, está con distintas redacciones en nuestras 12 constituciones, puede ser una causal para vacar a un presidente con unas consecuencias gravísimas para nuestro sistema democrático y más aún cuando nuestro país está pasando por una situación de emergencia sanitaria, con crisis económica, desempleo, y incremento de la pobreza, y por otro lado, con ya la cercanía de elecciones que nos va a permitir hacer un relevo ordenado y democrático de la Constitución del país. Muchas gracias, doctor Urbiola, un placer, como siempre, conversar con usted. Muchísimas gracias. Mabel y Pamela. Hasta luego. Y tenemos en espera también...